Sí, sí, así es. Bueno, el tema de educación siempre uno lo viene trabajando desde el primer momento, pero bueno, a veces lograr los objetivos o avanzar en ese tema no es tan fácil, por eso queríamos destacar y hacer sobresalir este importante acto y conferencia de prensa que tendremos en un rato, porque está poniendo un pie en nuestra localidad, en la Universidad del siglo XXI, abriendo un nuevo centro de aprendizaje, a lo cual consideramos sumamente importante y de mucho valor para lo que es la educación superior y acercando la posibilidad de muchísimas carreras por esta modalidad distribuida que se llama Guadistancia, para beneficio de nuestros jóvenes, quienes regresan y también mucha gente que por distintas razones no ha podido seguir estudios universitarios, van a tener la posibilidad a partir de este acuerdo, de estas gestiones realizadas con la Universidad y bueno, y la Universidad también entendiendo que deben llegar a donde están los posibles alumnos y en esta combinación se ha dado esta gran posibilidad, por supuesto acompañado de esta iniciativa o este desembarco en nuestra localidad por el municipio y también muchas instituciones que hacen al quehacer de la vida de la comunidad, que también están apoyando esta feliz iniciativa. Intendente, ¿el lugar físico va a ser el municipio, alguna institución educativa de la localidad? ¿Porque como es educación a distancia o va a correr por cuenta de la Universidad el lugar donde al futuro los estudiantes de Montevoy podrían obviamente acceder a una carrera universitaria? Sí, bueno, son temas que en primer lugar quisimos dar a conocer esta decisión ya tomada por la Universidad de abrir este centro en nuestra localidad y los detalles que hacen al espacio físico que también ya lo estamos viendo, pero bueno, eso lo estaremos analizando en los próximos días porque esto está apuntado a lo que es el ciclo directivo 2016 bueno, el espacio físico que también se está viendo algunas posibilidades el personal que va a tener que trabajar en informes y bueno, el seguimiento de los alumnos lo estamos analizando con otras instituciones también que estamos atrás de este tema como una fundación, bueno, que tenemos una localidad integrada por también la cooperativa eléctrica los clubes, bueno, en nuestro propio municipio, entre todos estamos viendo, ¿no es cierto? de tener la infraestructura necesaria y ya oportunamente, bueno, se dará a conocer para que se puedan empezar a hacer las inscripciones y bueno, de dónde van a poder asistir cuando esté esto en funcionamiento. Intendente, felicitaciones por esta gestión que ha hecho a través del municipio y le voy a pedir si tiene la amabilidad de pasarnos con el director del CAOS. Sí, sí, cómo no, aquí está la parmilla, ya estoy con él y bueno, nuevamente agradecer a la Universidad Siglo XXI por esta gran posibilidad que nos da nuestra comunidad y ahí estaremos apoyando y acompañando esta importante noticia que vamos a dar de conocer en el día de hoy. Que tenga buen día, Marga. Intendente, le dejo un cariño para usted y todo el equipo ahí en Montegüey y ya estaremos charlando ya ampliamente de lo que se viene, que es la fiesta nacional de la siembra directa. Así es, seguiremos en contacto porque tenemos siempre muchos temas para conversar. Le dejo un cariño, Edwin, que tenga un excelente día. Lo vamos a escuchar ahora al director del CAOS, al licenciado Luis Bucoit, quien amablemente nos va a atender, bueno, no para de crecer la Universidad Siglo XXI, el CAOS, bueno, permanentemente estamos dando a conocer convenios y localidades que se siguen sumando. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de escucharlo. Igualmente, Marga, un placer y bueno, le agradecemos mucho la posibilidad que nos da de difundir este momento. Aquí estamos justamente en Montegüey, previa a una inauguración formal y lo que va a ser nuestro centro de aprendizaje universitario. Y bueno, con el apoyo del municipio que ha tenido una intervención sumamente importante y Fundación Docente y la profesora Laura Cataná, que nos han abierto la puerta justamente para que podamos cumplir nuestra misión, que es lograr que la mayor cantidad de gente pueda acceder a la educación superior. Y hoy, por cuestiones de accesibilidad, entendido en todos sus términos, económico, distancia, tiempo, la educación presencial está reducida a un grupo muy pequeño de personas. Entonces, con este modelo que veremos nosotros, de alguna manera, haciéndolo del año 2008, estamos logrando que mucha gente que antes no podía acceder a la educación superior, hoy lo pueda hacer. Entonces, para nosotros, cada apertura de un centro es un motivo de orgullo porque estamos cumpliendo con nuestra misión y lograr que la educación, de alguna manera, también se democratice, ¿no? Que no quede reducida, como le decía antes, a un grupo pequeño de personas que pueden acceder económicamente, en tiempos y distancias para poder estudiar. Lo escuchamos al director del CAUS. Bueno, esto no solo es en la provincia de Córdoba, este sistema que es tan exitoso desde el 2008, sino que la Universidad Siglo XXI tiene convenios con, por ejemplo, voy a citar un dato, Caneada de Gómez, provincia de Santa Fe. Sí, nosotros tenemos vigente hoy 250, están funcionando 250 centros en todo el país, literalmente estamos desde la Quiaca, Ushuaia, y también tenemos un centro evaluador en la base Esperanza, en la Antártida. Hoy por hoy, gracias a estos centros, somos una universidad privada más grande de la Argentina, tenemos más de 50.000 alumnos, y bueno, la idea nuestra es seguir creciendo, y bueno, sobre todo en el interior del país, que por ahí es común, usted lo sabrá bien, Marga, que mucha gente del interior tiene que viajar a centros de estudio para poder estudiar, recibirse, y muchas veces esos profesores no vuelvan a sus localidades de orígenes, lo que produce una permanente exportación de recursos humanos calificados.